Hola Rani Artistas, bienvenidos nuevamente a mi canal Rani Arts, soy Patricia y en el video de hoy te enseñaré como hacer este organizador de paredes super lindo. Antes de empezar déjame decirte que si disfrutas mi contenido puedes apoyarme dando like, compartiendo con tus amigos y suscribiéndote para más. No te olvides de activar la campanita de las notificaciones para saber cada que hay nuevo contenido. También tienes el botón de super gracias si deseas apoyarme dando una pequeña donación al canal, te lo agradecería muchísimo. Vamos a empezar haciendo nuestro molde para la figura, puedes dibujar un osito o el personaje que quieras sobre una hoja de papel utilizando un lápiz 8B o un lápiz normal, el que tengas en casa está bien. Y vas a utilizar una hoja de foamy acorde con el personaje que estás dibujando y vas a trazarlo de esta manera. En mi caso estoy haciendo un lindo osito y también un lindo conejo. Puedes notar que estoy utilizando la misma técnica para ambos, deberían verse así. Ya que tengo los moldes voy a empezar a trazarlos todos utilizando marcadores, de preferencia que sean marcadores permanentes porque tienen un tiempo de secado menor al de los marcadores base agua, así que toma esto en cuenta. También puedes añadir los detalles utilizando pintura acrílica, como en el caso de las orejitas y la trompita de este oso. Voy a colorear cuidadosamente y voy a dejar secar durante algunos minutos antes de dar los detalles finales para que no se vaya a arruinar mi marcador. Voy ahora con el conejito y para esto estoy utilizando un marcador negro. Y así es como me está quedando todo este diseño. Como te digo puedes utilizar cualquier diseño que te guste, yo simplemente te doy la idea. Y vuelvo a repetir el procedimiento utilizando pintura acrílica. Una vez finalizados los detalles debería verse así. Ves que he recortado ya las piezas cuidadosamente por todo el contorno. Ahora voy a utilizar un pedacito de cartón o cartoncillo y voy a colocar suficiente pegamento blanco a mi figura y la voy a pegar sobre el cartoncillo. Deja que seque un momento y recorta nuevamente todo el contorno. Debería verse así. Ya tenemos listas las dos piezas, se ven adorables, ¿no crees? Y ahora voy a hacer un semicírculo utilizando un compás. Y este tiene que ser más o menos del tamaño del ancho de la pieza. Y voy a hacer varios cortes por todo el contorno. Nota que he dejado alrededor de un centímetro extra en cada uno de los semicírculos. Ahora voy a ir pegándolos. Cuidado de no quemarte porque suelen ser quemaduras bastante dolorosas. Así que ten cuidado. Pégalo de esta manera hasta que quede una pequeña bolsita. Esto te servirá para guardar pequeñas cosas y poder colgar esto en la pared. Y así han quedado. Ahora simplemente vas a crear un pequeño agujero. Puedes utilizar una aguja o un pequeño clavo. Y debería verse así para que lo puedas colgar en la pared. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te dejo mis redes sociales en la descripción del video si deseas seguirme. Hasta la próxima. Bye.